El regimiento de infantería mecanizada 3 de la tablada En este sector, pichincha y global, que es el epicentro del combate Son las cifras de la mañana, las unidas resisten en el interior del regimiento En medio del ejército, igual que los cañones Ya vemos como ha explotado la camioneta Cañones, armas de peso calibre Es impresionante lo que estamos viviendo en este momento Fue algo violento Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Diego Palesa, vine con mi amigo Yulo Tresera vez, no, segunda vez es mía Vinimos por segunda vez con Julián al regimiento de la tablada Es uno de los lugares más grandes y más épicos abandonados que están en el país Así que vamos a recorrerlo Él se trajo el tron para tirar unas buenas tomitas Y además, yo vine anteayer con dos amigos más Que grabamos una parte Y la verdad que me quedé con ganas de grabar más y contar un poco más de la historia Así que van a ver tomas donde va a estar él Y tomas donde van a estar nuestros dos chicos Todo complicado, para sí es mejor Exactamente Y acá me mató la luz, pero bueno Vamos a darle Bueno, recién empezamos Y ya vemos que la torre, el tanque de agua Está abierta la puerta Así que vamos a ver si No sé, está abierto, ¿se puede subir? No sé si se llega Está abierta La escalera tiene que ser subida Ah, vale No se está con una solución Primer alcanza Y es bastante alto No, la escalera es de concreto así que es seguro Para subir Es un calor acá arriba Chabón Qué calor que hace, brother Y yo traje una remera de avellaneda y negra Sabes el peso que tiene esto, boludo La subida más La subida más al pido Que pudimos haber hecho La cucha de la luna ¿Sabes los murciélagos que debe haber ahí? Tiene una capa Tiene una capa No, no, no No, no No, no Ah, no Candados, muchachos Cosas que le salvan la vida a Julio, igual Sí, sí, sí Ya era demasiado Uff Bueno, vamos para abajo Vamos para abajo, perro Porque me estoy calcinando Sí, sí, sí Me paro Lo doy Si curiosة Sin perdón La calidad de vídeo Pensas que Э intrigamos No sé WITHIN Bajar Lo que es la antigua Como во Mi cara Llegar Por eso Literal hace 85 mil grados Profesor Allá arriba ouvamos nosotros recién y ahora venimos para una especie Sin perdón Seguimos un poquito caminando y encontramos un galpón No les sabría decir exactamente qué es lo que es esto Pero se ve bastante fotogénico acá Hace un tiempo he venido con Juli y le hemos hecho unas fotos con unas máscaras Que van a estar volando por aquí en este costado Y bueno, nada, si quieren ver más fotos me siguen en Mistran Digo, epagriosa Acá mucho para explorar no hay Solo esto que ven acá Vamos a ir para los otros edificios grandes Que unos los filmé el otro día Y algunos los vamos a ir a filmar ahora Que es lo que ya había venido hace un tiempo a este lugar Pensé que en este lugar no íbamos a encontrar nada Respecto a lo que pasó en el regimiento de la tablada Que se les voy a contar ahora Encontramos estas banderas del MTP Que les voy a comentar ahora en un momento Que tuvo mucha importancia acá en lo que pasó en este lugar Y el ERP que era otro de estos grupos guerrilleros Que no sé exactamente si tuvieron algo que ver Con el levantamiento de la tablada Sí el MTP Pero quería mostrárselos Porque no sé si los pintaron ellos O si ya estaba pintado de antes Esto es una bandera, parece medio inglesa, ¿no? No sé si se me lee Nunca supe la diferencia entre las banderas de Gran Metano Y todo eso De Chile MTP, RP Y un signo que hay un Ese parque Esto es como una rota, ¿no? Como manejando un auto Acá está pero se borró Pero con una bandera argentina Buscando una aguja en un pajar Sí, amigo No, no, no lo puedo creer Así es mi vida completamente Nos pegamos un cagazo recién Pensando que venía seguridad Y unos piquitos que estaban explorando Y este Yo plashe una moto a lo lejos Igual hizo cuando Es que yo vi que eran dos o tres Y después tipo hicieron como una linternita Y ahí dije Ya está Sonre mi rico Ya está Y nada Que eran piquitos pagando con el celular Así que nada Me pidieron el nombre del canal Así que si lo van a ver Comenten, loco Comenten Fuimos nosotros Casi Casi nos agarró un palo cariaco Más que nada Porque esta zona sigue custodiada Por No sé si gendarmería O prefectura O si por el ejército Pero bueno Hay una parte Que es la que está custodiada Que es la que Recorrimos el otro día Que al toque de la presión Seguridad Que yo pensé que no había nadie Como para ir Con cuidado Por acá Por esta parte Nunca pasa nada Pero por allá Sí Busca, busca, busca Es al pago Porque parece que estamos caminando Por el medio de una reserva ecológica Y te encontrás Un par de edificios No vamos a esperar eso Porque es un edificio chiquitito No vale mucho La pena Pero Nada Muy chill Muy campo ¿Qué será esto? ¿Una manzana? No, más Son como No sé cuántas hectáreas son Acá lo voy a dejar Si lo encuentro Pero deben ser O capaz Aquí lo voy a dejar O aquí O aquí No sé Pero deben ser 20 o 30 Seguros Y más también Más también Puesto que es muy grande Acá podrían hacer Tremendo parque Y desaprovechan el espacio Como casi todo Lo que usan acá En la matanza Que no hay un parque Ni de onda Mira, encontramos un coronavirus Hecho fruto Ah Ah, mal Por este Sí Sí, boludo No se ve una pija Ah, coche esto Coche esto Coche esto Coche esto A ver Ah, este es el coche No es eso 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 Con este que es uno de los edificios parte del complejo del regimiento de la Tablá Les quería comentar un poco de la historia Al menos lo que yo puedo saber O sea, yo no soy historiador Yo no sé exactamente lo que pasó Yo no lo viví, no viví la época Entonces fue un poco de lo que miré de los archivos Más un poco de la información que recopilé de diferentes medios Para darle un contexto al video Y que se entienda lo que estoy diciendo Y lo importante que fue este lugar Y también ese atentado, levantamiento O como le quieran llamar Porque bueno, hay como muchas palabras para redigirse al mismo hecho Y no quiero entrar en polémicas Lo primero, nos tengo que poner en contexto con la época Fue después de la dictadura militar Apenas retornando a la democracia Después de la guerra de Malvinas O sea, fueron 20 años al menos De mucha inestabilidad política, social y económica en la Argentina Que provocaron que grupos obviamente estén en contra de lo que estaba pasando De la dictadura de los militares Y se organizaron de manera armada En grupos de extrema izquierda Como por ejemplo el ERP, Montoneros Y en este caso fue el Movimiento Todos por la Patria, el MTP Que fueron los que hicieron el levantamiento del cuartel de la Tablada Esto fue hace 30 años Y el lugar, no sé si quedó abandonado Apenas pasó esto O si fue mucho posterior La verdad que no encontré la data precisa Pero sí, bueno Está abandonado y se dio a la vista Un dato para agregar Que me llamó muchísimo la atención Cuando estuve buscando sobre este tema Es que Uno de los del MTP De los partícipes No sé exactamente qué era lo que hacía Era Alfredo Leukovic Que Si te digo así no lo conocés Pero si te digo Leuco Lo vas a conocer Que se cambió el apellido Para que no lo reconozcan Y que no esté con él pegado a su pasado Tengan en cuenta que él es un periodista De TN, de Canal 13 Que nada, que vive hablando cosas Del gobierno, del gobierno anterior Pegándole palos a todo el mundo Como si él fuese un santo Y claramente no lo era Ah, y casi me olvido Dentro de las causas Creo que son varias causas Que están con esto de la tablada Estuvo metido el fiscal Nisman Que no sé en qué quedó Pero lo leí Me parece un buen dato para tirarlo Ustedes cualquier cosa lo googlean Y ven si Qué fue exactamente lo que hizo El 23 y 24 de enero de 1989 Se produce el levantamiento Del cuartel Del regimiento de la tablada Fue encabezado por un comando De guerrilleros Del grupo Movimientos por la Patria Que lo que hicieron Fue entrar con un camión de Coca-Cola Robaron el camión de Coca-Cola Haciéndose pasar por el camión Que venía a entregar las vidas al lugar Y desplegaron las armas De guerra Muchas de ellas Y nada Se metieron por la fuerza A este lugar Era un día Según lo que vi En los videos de internet Que no estaban todos Sino que entraron por la mañana Y que no era un día En que estaba todo el regimiento Completo Ya por la tarde El presidente Alfonsín Lo que hizo fue Ordenar la represión Inmediata Para poder Tener de vuelta El control De este regimiento Imagínense Por todo este predio Pasando tanques Y llegando un montón De soldados Con armas de guerra Tiroteándose A full Para poder Sacar a estas personas De adentro del lugar Murieron 32 guerrilleros 9 militares Y 2 policías Y hay todavía Hasta el día de hoy Desaparecidos Del grupo de los guerrilleros Que no se sabe Que fue lo que pasó Encontramos un pasillo Que es De película de terror Es como para hacer Unas tomas Bien cinematográficas Se me Están picando Los mosquitos Según mi En otros videos Esto es inchequeable Porque la verdad Que no tengo La data precisa Este lugar Era como una especie De lugar De recreación Para los militares Que acá Estaban Así que vamos a ver Si encontramos Un soternal Los fígues Que nos encontramos Recién dijimos Que había un soternal Y se lo encontramos Más que un lugar De recreación Me parece que esta Zona de habitaciones Recién encontramos Un baño Y todos estos Son habitaciones Que están totalmente Vacías Así que no No me voy a detener Muchos que darle Vamos a la parte Interesante Del lugar Esta parte Debe ser como De gol central Tenemos un ventanal Divino Tichos altos Hay unas chimeneas Por ahí Pero la verdad Que es enorme Este lugar Y este es uno De los lugares Que está como Alejado De lo que son Los cuarteles Principales Que lo vamos a mostrar Después Están Súper ventanales Al aire libre Chimeneas Y la verdad Se encuentra En el estado Este si se encuentra Bien tirado Para abajo Se escuchan ruidos Todo el tiempo Que es Por el lado De lugar De la tapa Muy metido Con la naturaleza Allá al lugar Bueno Encontramos Una mesa De billar Tirada en el piso De la vuelta Es imposible Moverla Porque pesa 50.000 toneladas Imposible No Esto pesa 50 toneladas Te vas a herniar Imposible Inamovible Inamovible Si no Si no Ya se le voy a llevar Si la verdad Que es a la mesa Para restaurar Esa mesa De mármol Si era de mármol Si era de mármol Algo que noto De esta parte Del edificio Es que el techo Tiene muchos Agujeros así De aquel lado También Y nada Quiero que me digan En los comentarios Si estos Piensan que fueron Como una bomba O algo Por el estilo Y O fue algún árbol Que se cayó Que tiró el piso El piso El techo Para abajo Yo por mi parte Para mi Si fue alguna bomba Porque veo que está El piso quemado Y acá hay un buraco Tremendo O sea Alguno tiene que ser de eso No creo que se haya caído De esa manera En todos lados O sea Acá hay otro más Pero este está lleno De árboles arriba Entonces este me Este me da desconfianza Pero Ahí hay otro hueco más Acá hay otro Juro Encontramos el sótano Pa Bien Tengo que limitar La lista Bro Pasa un frío ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Hay una bomba para encontrar acá ¿Por qué no es? Hay algo importante Uff Ah, mierda ¿Sabes que no recuerdo? Creo que puede que haya otro O sea Capaz no estuvimos con tanta Creo que Creo que Fuimos al del El 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 Eso se ve que era Una sala de De calderas Algo Algo por el estilo O eso es muy yankee Calderas Ah Zona de calderas Yo vi una Ahí Como una Titania Es Parecido ¿Qué sería esto? Algo para La luz Si Nada Agua Bueno La zona de arriba Está Detonada Detonadísima Y hay muchas partes También Todo el piso Quemado Las puertas La pintura Como que También Se quemó Pero sé que La verdad Han apagado Y encontré El baño Que se ve Muy flashero Porque es una bañera Mini Así que No sé si venían acá Con chicos O qué onda Pero bueno Está Dentro de la Que fue la batalla Eran 46 guerrilleros Y 3600 Entre soldados Y policías Para recuperar El predio Luego de dos Días de intensa Batalla Donde no hubo Negocición De ningún tipo Directamente Vieron a recuperarlo Por las fuerzas Con tanques Ametralladoras De todo Es todo muy confuso La realidad Es que Todas esas dos décadas De la Argentina Son muy turbias Con muchas irregularidades Violaciones de derechos humanos Un montón de cosas Que ahora las vemos Un poco alejadas Pero fue hace Nada 30 años O sea Es reciente De la historia argentina Se va haciendo de noche Vamos a tirar Vamos a tirar El famoso Drone Ahora si Tenés 3 baterías De dron Y se olvida Bueno Cosa de lluro ¿Qué tienes para decir? Bueno Yo te juro Me levanté temprano Para ponerlas a cargar Y es una bronca Que al final De la misión Sea tan trágico Esto no está fácil Otra vez Sé que La fusión Para que mientras La gente ¿Tú qué le haces? Vamos a pasar igual Encontramos como en el medio del bosquecito Esta estructura Que me encantaría Que alguien en los comentarios Me diga Que es O para qué servía Porque la verdad Que no se me ocurre nada Acá tiene unos números Cualitos ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? No, no No, no No, no No, no No Lo No Es hora de que venza mis miedos y no me corte ningún dedo. Esta era una de las torres de vigilancia del predio hacia afuera. Vamos a tratar de llegar a lo que son los cuarteles. Ya encontramos el primero. Acá vamos a encontrar lo que parece ser una capilla donde se ve que los soldados venían acá a rezar. Estamos en el terrible pabellón tétrico. No vamos a forzar ninguna puerta por favor. Aparte no creo que haya nada en esos cuartitos. ¿Qué es esto? Estas seguro eran todas las habitaciones de los militares. No se encuentran en tan mal estado. Me parece como que acá hubiesen tiroteado. Son ruidos de sonido de películas de terror. No hay nada. Toda esta parte era el comedor. Lo sabemos porque acá al lado está la cocina. Claro que vamos a ir a recorrer un poquito. Ahora sí está la cocina. Miren lo que es el extractor industrial, imagínense para cuántas personas cocinaban acá, que es un regimiento gigante. Esperamos poder ir al centro y que no haya seguridad por ahí y mostrarles lo grande que es, son varios edificios. Ver un espejo que esté sano en un lugar abandonado, realmente se hacen mierda. Se hacen mierda. Casi metí un perrito a pasear, a hacer urbes. No se me ocurre de otra cosa. Vigilancia interna. Vigilancia interna. Wow. Jardín. Samick. Bueno, acá es una especie de aula. O algo por el estilo. Le daban las tareas a los soldados y bueno, cada uno vigilaba ciertas partes. Fíjense lo grande que era el lugar. Huerta. Perfentería. Jardín. De todo. Las paredes de este están muchísimo más deterioradas que los anteriores pabellones. Che, mirá esto. No, no deben ser balazos ni en pedo. Ojo, eh. Es un buraco grande. Eh, ¿serán? No sé, acá está como también bajo. Pero esos son como... No sé, mega raros. No. Inchequeable. Ustedes digan si piensan que es o no es. Lo dejo a su criterio. Creo que esta te la daña, cocho. Tiene la mano ahí y te la come. Che, ¿será un calabozo? ¿Qué decís? No, es muy grande que sea un calabozo. No hay nada igual. Fáil. Pero bueno, tiene pinto. Está como detonado por dentro. Como si hubiese explotado algo. Oh, mirá. Bueno, acá sí. Acá sí, eh. Estos claramente eran los mismos. Claro, porque pude... No, mirá. Esto, ¿sabés qué puede ser? Tiraban desde allá afuera. Capaz estaban como... Como acá abajo. En esta parte. Tipo, tiroteando para allá. Y los tiros que no entraban, pegaban acá en la pared. Si no, no se explica. Muy zarpados. Estos son muy grandes, pero... Hasta allá arriba, ve. No tenemos unos chanquitos de supermercado, así que... Vinieron a hacer las compras por acá. Vamos para arriba. Uh, ¿qué es eso? Un cuatito. ¿Qué? Un subsuelo. Pero para allá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Ahí. Ahí. Ahí sí que hay algo acá. No, ahí no. Encontramos un mural. Hay unos tanques. Y unos soldados. Un serpado. Subordinación. Y valor. Ahora sí, eh. No hay dudas. Estos son todos balazos. Realmente armas de guerra. Eh. Tremendo. En los buracos. Imagínense que te agarran una de estas balas. En la cabeza. Chao. Increíble. Subversión. Salpado. Increíble encima. Acá está. Tirada. En el medio del parque. La verdad, esto es increíble. Hoy sabemos que no hay seguridad. Generalmente acá hay seguridad. Creo que debe ser el primer canal de YouTube. O al menos de exploraciones. Que está en esta parte. En esta plaza central. Así. Grabando. Como si nada. O bueno. Totalmente. Por las dudas. No vamos a la mierda. Porque no sabemos si se prendió la luz. De la garita. O no. Bueno, vámonos. Vámonos. Bueno, pensamos que no había nadie. Pero había un seguridad ahí que salió. Que prendió las luces adelante. Y nos recontra fuimos. Y bien amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Me pique un mosquito. Bien amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Y por el día de anteayer. Que venimos a grabar. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Denle like. Comenten. Si conocen otra parte de la historia. Que yo no conté. Porque la verdad. Que es una historia súper interesante. De la historia argentina. Así que nada. Déjenlo abajo en los comentarios. Y. Pásense también por el canal de Yulo. Que va a estar filmando un par de cosas por acá. Y bueno. Listo. Ya está. Ya está. Nos vamos. Nos vamos. En otro video. Adiós.